¡Claro! ¡Claro! ¡Tiempo! ¡Tercera! ¡Tercera! ¡Caído! ¡Claro! 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 ¡No se pude! 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 ¡ ¡Esto, lo vamo! ¡Esto, lo vamo! ¡Por Pendejo! ¡Por Pendejo! ¡Por Pendejo! ¡Por Pendejo! ¡Ay, por ahí se la chupas! ¡Besos! 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 ¡No soy de aquí! ¡Esto es mi pura pinche vieja gorda! ¡Veos! ¡Besos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Duro! 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 ¡Huracán, huracán, huracán! ¡Huracán, huracán, huracán! ¡Huracán! ¡Talje! ¡Talje! ¡Aro los dos mitos! ¡Sí! ¡Uy otra vez! ¡Uy otra vez! ¡Huracán! 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 ¡Bravo! 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 ¡Cribución, lujaron ver la futura supresionada ¡Bravo! 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 de SEDA Huracán Ramírez Junior ¡Vamos! Ganadores de esta lucha Supereselar El Bando ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra sin coronas! ¡Otra! 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 ¡Que siguen las acciones! ¡Píganlo! ¡Píganlo! ¡Ya no le den de chupar al anunciador! ¡Píganlo! ¡Píganlo! Ganadores de esta lucha El Bando Técnico Ramírez ¡Otra! 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 Una caída más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Mira máscara sagrada! Primero tienes que respetar y saludar a esta gente en el Exlalpan. ¡Buenas tardes en Exlalpan! Hoy no estás para pedir Si quieres una caída más La gente es la que va a decidir Pero yo no quiero a este cabrón de refere Quiero a alguien del público para que sea imparcial Para que veas que te ganamos bien Porque ya te ganamos Y no reconoces Mira, huracán Mira Mira, en primera Que cuenten Pero que no suban ninguno de aquí Porque son los pinches en alfabetas Y no saben contar Si hay algo que tiene la gente Aquí güey, lo que le sobra Es corazón Y tiene hasta para apagarte la pinche risa Cabrón Lo que quieras Pinche risa de aberto Pero que sea Máscaras contra máscaras La ponemos a darles Máscaras contra máscaras 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 contra 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 máscaras mira máscara ahí está alguien del público para que veas que se va a hacer imparcial pero vamos a poner la más interesante cabrón si nosotros perdemos los tres nos quitamos las máscaras pero si ustedes pierden se quitan las máscaras y a ella la dejamos pelona cabrón no, no, no al refere al refere y tú pierdes el refere ¿sabes contar? ¿sabes contar? por bendice bendice puto aben 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 Son puto! Son puteros! ¡Bravo, técnicos!